Salo, todos están preguntando ¿Qué te pasó en el ojito, mi amor? ¿Qué te pasó en el ojo? Pasé mi niña ¿Una niña te metió el dedo en el ojo? ¿Una amiga tuya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ana, papá ¿Ana? Bueno, eso es lo que dice mi niña hermosa ¿Será que le creo o no le creo? Yo lo voy a creer Y mañana mismo al jardín Le digo la profesora Ana le chuzó el ojo a mi hija Y por eso tiene el ojo a chi ¿Cierto, mi amor? ¡Ay, qué pechad! Hoy es 7 de diciembre, día de velitas acá en Colombia Entonces vamos a prender velitas con mi hija hermosa Mi Adri no pudo porque tiene muchos cólicos Salome, ¿qué necesitamos con el día de velitas? Pues, obviamente, velas y una candela ¿Te enseño a prender velitas, Salo? Es muy fácil, mi Salo Oye, la candela la prendes Empiezas, literalmente, a quemarle La base a la vela Y después la pegas ¿Por qué pegué, por favor, qué pegué, por favor? ¡Epa! ¡Listo! La prendes ¿Y ya? ¿Lo quieres intentar? ¿Sí? Eso ahí, déjala ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué linda, mi amor! Ahí la prendemos ¡Listo! ¡Hoonera! ¡Hoonera! Gracias.